Ella es alias Patricia, cabecilla del Frente de Guerra del ELN y señalada por las autoridades de ejecutar el secuestro del señor Luis Manuel Díaz, quien este viernes completa 7 días secuestrado por esta estructura armada ilegal. Todo esto en medio de los acuerdos de diálogo de paz y los rumores de que la delincuencia común intercambió a la guerrilla al secuestrado. Esta subversiva con 40 años de edad tiene un historial criminal amplio con más de 18 años en las filas de este grupo armado. En el año 2006 fue guerrillera raso del Frente Francisco Javier Castaño. En el 2008 se desempeñó como integrante de la Comisión Mixta Libardo. El primero de agosto del año 2015 realizó una reunión junto a alias Danilo y alias Emiliano, donde ordenaron a las estructuras realizar secuestros y cobros de extorsiones a diferentes comerciantes y ganaderos del departamento del Cesar. En el 2016 fue cabecilla de la Comisión de Finanzas del Estado Mayor FGN. En ese mismo año participó del secuestro de un miembro de la Fuerza Pública. El 3 de marzo del 2018 realizó coordinaciones para la compra de armas de largo alcance como fusiles para este grupo armado y todo tipo de acciones delictivas. El 6 de noviembre del 2018 ordenó alias Lionel o Bocapoyo, cabecilla del Frente Luciano Ariza, realizar acciones terroristas en contra de la Fuerza Pública en el llamado Plan Pistola. Y desde el 16 de octubre del 2020 a la fecha viene ordenando el movimiento de grandes lotes de semimovientes desde el territorio venezolano hasta el territorio colombiano.